Vamos a compartir casos de negocios interesantes como el que estamos conversando hoy del grupo editorial Shopping. Vamos a comenzar a hablar de la expansión que el grupo está realizando en el mundo web con Ricardo Gutiérrez, Jorge de Sousa y Judith Guerra. Ellos dos, Jorge de Sousa y Judith Guerra, nos contarán cosas muy interesantes. Y nos quedamos, Ricardo, con el tema de la evolución web que tiene el grupo. Y de entrada, a través de arroba gerencia todos nos preguntan, las redes sociales, las páginas web, si ustedes para que en este momento en vivo vayan inmediatamente a esas páginas y a esos twitters. Bueno, hace tres años era solamente Ocean Drive 2.0. Entonces, lo que teníamos era un portal de noticias en la página web, que era Ocean Drive Venezuela. Pues eso, Ocean Drive Venezuela. Ahora somos 3.0 desde hace dos años. Tenemos todo nuestro público, toda nuestra audiencia puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En el caso de Facebook, Instagram y Twitter, es la misma Ocean Drive Venezuela. En algunos casos está privilegiado, pero ustedes buscan Ocean Drive Venezuela y vamos a salir a ir de primero. Excelente. Sobre todo porque queremos hacer interacción con el público y que tu gente está en sus oficinas y están móviles, pues puedan interactuar con las personas que nos están oyendo a través de la nueva mágica 99.1. ¿Cómo hiciste esa evolución? ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene ahora el grupo editorial y todos estos productos en la web? Bueno, chicos, porque cuando llegaba un evento, ¿verdad? Hoy íbamos en la noche a un evento de los anunciantes o a una fiesta, un lanzamiento. Nuestro público no lo podía ver sino hasta la próxima edición en papel, ¿verdad? Si eran Ocean Drive, era cada dos meses. Y si eran algunos de los anuarios, imagínate, al año. Entonces, eso por un lado. Bueno, lo más importante, chévere, que la información sea de calidad, que sea información estilo de vida, pero que sea al momento, que sea una información que nuestro público la esté recibiendo. Si sucede un evento en la noche, de verdad se esté publicando, se esté comunicando en las próximas 24 horas. Entonces, bajo ese concepto fue que dijimos, bueno, primero tenemos que estar en la página web, con una página web actualizada y después en las redes sociales y que nuestra audiencia, que es la ventaja, ¿verdad? Comparativa versus los demás medios de comunicación, es la interactividad que tú puedes tener con las redes sociales, que no la teníamos nosotros en papel y con la página web tampoco. Solamente, como yo te decía en un principio, en un portal de información, la gente ahí tenía contenido más actualizado, pero no podías interactuar. Entonces, esa es la principal ventaja. Y tú, bueno, y la otra, que también la da el medio, que estés en Venezuela, o estés en cualquier parte del mundo, con solamente colocar Ocean Drive en Venezuela, puedes tener, puedes accesar a la información. Es muy interesante. Claro, también, mientras me contabas esto, volví otra vez a la revista, porque la revista también tiene una sensación muy interesante. Eso que tú mencionas de objear una revista, la revista ofrece como una sensación con todos los sentidos, porque hay revistas, inclusive, que huelen muy bien. Entonces, realmente es interesante. Es interesante. Siempre la revista va a continuar teniendo unas fortalezas interesantes, lo que llaman los especialistas del hard copy. Pero claro, el mundo web te ofrece esa posibilidad de interactuar que ya ustedes la tienen. Al regreso, vamos a conversar con el resto del equipo del Grupo Editorial Shopping sobre las cosas que están haciendo, cómo están comercializando, qué ventajas tienen para los anunciantes, porque como caso de negocio, como emprendimiento, estos cílonos públicos, que son los lectores, pero también los anunciantes y, digamos, la comunidad de negocios. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Gerencia para Todos.